¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una serie de Heinz Dickman Décima parte El retorno de los monstruos El muro de Berlín es un monumento que de una forma fría y objetiva Nos muestra que en 1945 la vieja Europa se precipitó con sus fronteras y sus escalas de valores El hecho de que este muro esté pintado por artistas, en su mayoría desconocidos Es una de las mejores ideas que ha tenido el arte de nuestro tiempo Ante este monstruoso monumento, algunos visitantes se dan cuenta de lo poco que reencontramos en el arte A la última guerra mundial y a sus locos excesos Para ella no existe ningún cuadro como la tremenda representación de Dalí para la guerra civil española Marc Chagall, quien recorre el mundo como un maravilloso monumento poético del surrealismo en los años después del 45 20 años después, pinta la guerra Su ilimitada compasión, su duelo y su impresión se insertan en este cuadro en el que la pena es azul como la noche Y el dolor es tan fuerte como una vaca Pero no pinta el grito Chagall pinta al mártir Es una imagen silenciosa Una imagen que llega al corazón Una imagen poética Eso que es el infierno de un hombre Chagall pinta la caída de todos los cielos Y también la caída de los cielos la pinta con los colores soñadores de Xerezada Chagall nos muestra el fin del mundo La lucha de las fuerzas cósmicas que se revela en primorosos colores Pero no oímos grito alguno Este grito, el que Chagall no oye en la armonía de sus cuadros Este grito, causado por los demonios que quedaron sueltos en una destrucción interior y exterior Este grito lo emite un papa Francis Bacon, el pintor de este cuadro Lo oye cuando hace 40 años observa un cuadro de Velázquez Con los cuadros de Bacon aprendemos a asustarnos ante un ser que algún día se pensó como la coronación de la creación Como un ser de carne y espíritu del que solo quedó la carne Es una carne hinchada, maltratada Una carne deformada Los restos que parecen de animal y de humano que pinta Bacon Nos parecen reales Como víctimas de la violencia material y de las armas modernas Y de lo inhumano del humano Estos cuadros son informaciones precisas y espontáneas del estado interior de la criatura de nuestro presente El austríaco Fritz Eichner pinta a Hitler Eichner pertenece a los pocos pintores que han hecho objeto de su pintura al apocalipsis de la última guerra Eichner es un artista complicado que vive en muchas capas conscientes e inconscientes Como Velázquez excita a la fantasía de Bacon Rembrandt y su luz mística lo hace con la de Eichner Como un rayo láser cae esta luz sobre Rembrandt mismo Atrás de eso un mar aclarado por la luz en donde se atrapa a un gigantesco pez Eichner pinta la lucha con uno mismo Es la vieja lucha faustiana de los contrarios De las dos o más almas en el pecho que desgarran al pintor Un tercero sale de la ranura Y parece traer una esperanza Pero, ¿qué esperanza? Para Eichner esta esperanza solo puede encontrarse en la pintura Él se pinta como una máquina náutica de pintar Náutica porque adora el mar Y máquina porque no puede parar una vez que empezó Y así mueve muchos brazos artificiales al mismo tiempo Eichner, nacido en 1930 Vive completamente aislado en Linz La industria del arte no le hace caso A sus admiradores pertenece una persona A la que esa misma industria del arte Aclama fuertemente El vienés Ernst Fuchs Eichner sienta a Fuchs a su lado en uno de sus cuadros Ambos son de la misma edad Ambos vienen de la escuela de pintura de Viena Ambos eran lo que se llaman niños prodigio Pero solo Ernst Fuchs logró llegar a lo que en el feudalismo se llamaba Un duque pintor En 1956 Fuchs pinta su experiencia de guerra El cuadro se llama El resucitado Es un cuadro de quien se escapa una vez más Desde este temprano cuadro Fuchs se crea un mundo místico Contrario al que existe en realidad Ante esta pintura cuidadosa Costosa y precisa Pensamos en los grandes antiguos flamencos Por ejemplo en Van Eyck Buscando por los siglos En lo fantástico A los parientes del espíritu y el alma Fuchs se topa con Arnold Buckling Pinta su variación de la isla de los muertos Una variación que a Buckling seguramente le hubiera gustado Solo que Fuchs saca a sus espíritus de la naturaleza y del agua De otros estratos de la conciencia En los tiempos de Buckling Antes de Freud y de Jung Aún no se podía ver tan profundamente Fuchs tiene una relación mágica con el mundo de la Biblia Y a veces parece que las raíces de Cristo Hubieran encontrado algo así como un último impulso en Fuchs Él lee los textos bíblicos y raquídeos con nuevos ojos Pagando tributo a todo el arte fantástico occidental Pinta a los viejos ángeles, diablos y demonios Nueva y auténticamente Pinta a los viejos ángeles Pinta a los viejos ángeles El diablo es el mono de Dios Decían los medievales El pintor Rainer Schwarz Nacido en 1940 en Hichberg Se pinta frecuentemente en diversos estados Metamórficamente un artista de las transformaciones Las sorpresas que aparecen por todos lados en sus cuadros Se muestran solo al verlos por segunda vez Pues el primer vistazo se queda absorto Por una técnica brillante Pero después en la segunda mirada Los encuentros dramáticos Las deformaciones y transformaciones Se tornan aún más inquietantes Un grito mudo a partir del autorretrato de Durero La boca llorosa como mandíbula tiritante El autorretrato y el reloj de sol se hacen uno Somos tiempo Ya es tiempo La larga sombra de Kafka cae sobre esta faz Una sombra erigida hace más de medio siglo Y que se hace cada vez más negra ¿Qué es el hombre? ¿Escarabajo? ¿Vampiro? El yugoslavo Dado se ha planteado la pregunta del hombre Una y otra vez Desde hace más de 30 años Y siempre encuentra la misma respuesta El hombre, dice Dado Ya no es uno Es una multiplicidad de partes Que ya no pertenecen unas a las otras El hombre ha pagado su tributo en su centro Su inocencia Y su honor Es un mundo de zombis De lémures De desollados De niño, Dado Vivió las luchas partidistas en Yugoslavia Como todos los sensibles Vivió Hiroshima como el apocalipsis Después de lo que debía de haberse dado Un comienzo totalmente nuevo Pero solo vinieron nuevos apocalipsis Dado ya no ve oportunidad para el hombre La inglesa Mandy Havis Es una mujer pequeña y de apariencia muy tierna Que como una costurera de una novela de Dickens Está sentada en su taller Con el más fino cuero para guantes Confecciona figuras Cuya tridimensionalidad Las hace, si eso es posible Aún más deprimentes Que los parajes desollados de Dado O los pedazos de carne De su compatriota Bacon La inglesa de un año La inglesa de un año La inglesa de un año En su estudio de Zürich, el suizo Hans Rudigiger, generación 1940. De todos los artistas de metamorfosis y transformaciones de nuestros tiempos, él es el más versátil. Hace películas como Alien, construye restaurantes que parecen templos de culto de una nueva religión. Diseña joyería, vestidos y portadas de discos. Hace libros que se vuelven los objetos de culto del mundo entero. Y Giger pinta cuadros. Y con lo inconfundibles, con lo imaginativos y con lo técnicamente brillantes que son, estos cuadros con seguridad constituyen la aportación más importante de nuestro tiempo al arte fantástico. Diger no pinta con las herramientas tradicionales de la pintura, sino con la pistola de aire. Crea con el más asombroso virtuosismo. ¡Gracias! 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 Uno de los grandes filósofos del arte de nuestro siglo, Marcel Brion, preguntó una vez si vivimos en una época de la enfermedad del espíritu y la materia. Brion plantea esta pregunta cuando los ríos y los mares envenenados aún no creaban monstruos, cuando la investigación genética seguía en pañales, cuando el arsenal de armamento increíble aún no alcanzaba tal perfección, y cuando el cielo aún no tenía agujeros. En todo caso, los cuadros de Giger parecen documentar una enfermedad similar del espíritu y la materia de nuestros días. El pintor anota los datos con la objetividad y la precisión de un sismógrafo. Hugo Schumacher, también suizo, pinta metamorfosis menos complicadas, pero no menos típicas de la actualidad. El hombre se transforma en su objeto más amado, su automóvil. En su calidad, estas transformaciones corresponden a algunas obras de arte en las metamorfosis de Ovidio. Las lisas y reflejantes superficies y curvaturas del automóvil reflejando al mundo, se posesionan del cuerpo y el alma de sus dueños. Ambos entran en una simbiosis, como los monstruos biomecánicos de Gironimus Bosch. O bien, como aquellos mucho menos peligrosos centauros de los antiguos griegos. La técnica, aunque en una ensoñación romántica, contingue Lee. Este dédalo suizo construye las partes de sus esculturas con viejas refacciones de máquinas, con ruedas, cadenas, valeros, ejes y direcciones. Las completa con restos orgánicos para crear los seres más bizarros. Puestos en movimiento con motores eléctricos, adquieren la inquietante vida del autómata. Entre los híbridos de tingue Lee, también encontramos cráneos de vaca que no tienen por objeto asustarnos. También tienen un alto valor de entretenimiento. Algunas veces, estas esculturas móviles tienen la seriedad, la fuerza y las dimensiones de los tótems. Otras veces, nos alegran con sus variaciones juguetonas del antiguo tema de los dragones. Sigamos con los suizos. Como los antiguos Países Bajos o el antiguo Flandes, la Suiza actual parece ser el punto de encuentro de lo fantástico en las artes. Nos encontramos en la arquitectura de Bruno Biver. Biver, generación del 31, es un fantasista de amplio espectro. Arquitecto, escultor, pintor, tiene un inagotable almacén interno de imágenes interiores que pone en acción con la terquedad de quien no puede volverse loco. El hecho de que, además de la lucha entre la ocurrencia espontánea y la realización estética, además tenga que emprender una labor hercúlea para ahuyentar la hiedra de la burocracia de su terreno, se entiende fácilmente. Pues nada irrita más a la opinión pública que alguien cuando deja volar su imaginación. Gracias por ver el video. En un apartamento en Münchenisch Babing, un artista alemán, Fred Weidmann, pinta su mundo fantástico sobre gigantescas pantallas. En ellas revolotea, se enciende y se reproduce una naturaleza de belleza tropical. No sería extraño encontrarnos un dragón en este paisaje. Este dragón es parte integral del cuadro. Con los monstruos también regresan los dragones a nosotros. ¡Vamos! Poco después, Fred Weidmann abandona al dragón. En algún momento de nuestra serie sobre temas fantásticos del arte, mencionamos a la bomba atómica como una posible forma de aparición del dragón. Fred Weidmann revela su visión del fin del mundo a partir de un nido de dragones. En el apocalipsis de San Juan, los dragones representan al principio del mal. ¡Vamos! 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 Cuando los niños tienen miedo en el bosque oscuro, silban. Este dragón, que la artista del fantasy art le pone al niño sobre el cuello, por suerte es más un pícaro que un enemigo. Y por esa razón, también es particularmente adecuado para transportarnos a un dragón sumamente alegre. Nicky Sanfal, la más entretenida y divertida de nuestros tiempos, lo puso en el jardín de un millonario belga, justo atrás de las dunas, cerca de Knok. Este dragón es tan grande como una casa, e igual que una casa, es habitable. Su verdadera función es ser el amigo de los niños. ¡Qué lindo aspecto! Si todos los dragones fueran como los de Nicky Sanfal, ni nosotros ni el mundo tendríamos ya nada que temer. Y por ser tan lindo, veámoslo una vez más, larga y detenidamente. Pues ya se acercan formas más oscuras de este gran maestro del fantasy art, el griego Cris Agileos, escapándose de la penumbra. Aquí, los monstruos hacen lo que han estado haciendo desde los días de los dragones. Asustan a las doncellas. El fantasy art, que inunda al mundo en millones y millones de reproducciones, cubre nuestra necesidad de sagas y mitos, de brillantes héroes y de malvados villanos. En los libros del fantasy art, también regresan los monstruos a la vida pública. En manadas que no nos hubiéramos esperado que fueran tan altivas, ni tan versátiles. Aunque tanto así como aterrarnos, ya no. De todos modos, este es un enorme movimiento de la fantasía de una humanidad global. La fantasía de la fantasía de la fantasía de la fantasía. Las creaciones a veces sólidas, a veces aterradoras y siempre variadas del fantasy art, nos permiten volver a preguntarnos, ¿por qué nos pasamos cinco horas mostrando lo fantástico en el arte? Simplemente porque somos de la opinión de que lo fantástico enriquece al mundo y queríamos mostrar unos cuantos cientos de cuadros que lo confirman. Como todo arte, también el arte fantástico es uno de los múltiples intentos de decirle al hombre algo acerca del hombre. Demostrar a la humanidad, sus ángeles, diablos y demonios. De explicarle a la gente y al mundo lo que hay tras las apariencias. Lo fantástico hace todo eso sin la razón. Lo hace de la idea de que con sólo la razón no puede comprenderse al mundo. Nosotros creemos, no obstante, que sólo la razón puede salvarlo. El norteamericano Michael Parks, en todo caso, ya emprendió la lucha con nuevos dragones. El norteamericano Michael Parks, en todo caso, ya emprendió la lucha con nuevos dragones. La idea básica del fantasy art es mostrar lo que se oculta tras las apariencias y demostrar que la razón no basta para comprender al mundo.